hola hola cómo han estado espero que muy bien como siempre siendo lo mejor que creen que tengo aquí yo estoy utilizando esta harina se las quería mostrar miren tengo dos que creen que vamos a hacer hoy vamos a hacer unas gorditas o vamos a hacer unas galletas sencillísimas de mantequilla además con muy pocos ingredientes 2 de harina 1 1 por 1 de maseca la maseca que utilizamos para las tortillas entonces son tres tazas en total entonces primero cernimos esto y pues ya que terminamos lo único que vamos a necesitar esto va hasta facilísimo miren aquí tengo canela molida y esto es bicarbonato si ustedes no tienen el bicarbonato del bicarbonato solamente vamos a agregar media media cucharita y de cadena yo si voy a ser generosa yo le voy a agregar pero solamente la chiquita la sopera no me agreguen la grandota 2 revolvemos y de ahí tengo ya que revolvemos así empezamos aquí a revolver verdad eso primero que nada y ahí agregamos media media tacita de azúcar pueden agregar azúcar morena o la que quiera pues eso y lo revolvemos bien todo y ahí tengo dos dos barritas de mantequilla pero las mías ya las las ahí las de retí miren están así son dos barritas de mantequilla estas galletas van a quedar deliciosos empezamos a revolver esto verdad primero esto todo y lo que le falte si le llega a faltar tantito solamente vamos a agregar poquita leche entonces empezamos a batir esto no lleva un huevo no lleva nada y pues aquí tengo la leche es media tacita la voy a agregar solo es media tacita y batemos ya nada más bien esto si se llegara a pasar pues le vamos a poner poquita más seca pero casi estoy seguro que así queda no puede pasar lo único puede pasar que nos quede poquitita menos va quedando así ya vieron que sencillas que fáciles con la azúcar si ustedes quieren pueden agregar un poquito más y como si nos quedó poquito aguadita miren es como una cucharita ya nada más de maseca batimos bien y pues listo ya tenemos nuestra masa miren esto ya quedó solo le faltó como una cucharita de maseca y pues ya tenemos nuestra masa miren así esto queda así súper manejable ya vieron que es sencillísima la tapa con cualquier cosita mireña con un plastiquito y la voy a dejar reposar unos 15 minutos y pues de ahí miren ya dejamos reposar 15 minutos nuestra masa pueden dejarla un poquito más un poquito menos estas galletitas de mantequilla y canela van a ser sencillas deliciosas miren en una charola pues ya la tenemos vamos a hacer yo para no complicarme pues yo los haría si estas galletitas son sabor y aún aquí que éstas dan el sabor así como a las gordas podemos hacer fácilmente nada más así o podemos hacer unas estrellas a mí me encanta hacer las estrellitas que ni me quedan tan perfectas pero miren así yo ser en esta ocasión les voy a hacer en estrellitas entonces es lo que vamos a hacer y si no fácilmente nada más lo pueden hacer si la bolita ponen esto esta partecita y así y al final nos van a quedar unas súper galletitas es lo que vamos a hacer con todas nuestras galletitas y pues miren aquí tengo la primera charola la voy a llevar al horno yo ya lo tengo calentado a 350 entonces de aquí me van a salir dos charolas voy a seguir haciendo las otras si vieron bien la técnica verdad agarran su deza las miren así aquí esto está lo podemos hacer así la masa queda súper manejable porque no es de pura arena no es de pura más seca dos tres cuatro y cinco ya nos pueden volver a seguir haciendo miren ahorita van a ver cocidas y todo ya quedan preciosas miren y le ponen como el dedito en el centro y ahí está así voy a seguir haciendo todas y pues miren ahí ya se están cociendo nuestras galletas que se cozan las saco y se los muestro y pues listo ya tenemos nuestras galletas ya las deje enfriar miren están cociditas entonces ya nada más aquí acomodar todas nuestras galletas ya donde ustedes las vayan a acomodar y pues miren vamos a partir una digamos voy a poner una comparación una chiquita una grandota estas galletas tienen un sabor una textura diferente mire quiero que miren esto queda así quedan como estas no quedan así como doraditas como eso de adentro quedan ricas como saben como un saborcito a pan quedan deliciosas miren así pues obviamente eso porque le hicimos grande miren esta se doró más por pequeñita y pues esto miren entonces esto queda si la hacen más pequeñita pues que un poquito más doradita entonces estas quedan más mejor grandecitas así quedan ricas y en un sabor delicioso además son económicas yo creo que son ideal por ahorita para esta temporada estas son unas galletitas de mantequilla y canela fáciles con muy pocos ingredientes y por si animas a hacerlas y como siempre cuídense y hasta la próxima